Hola muchachos, estaba viendo un poco que la alcaldesa de Santiago y que el Partido Comunista Hassler anuncia querella contra los tasadores, sumario y renuncia a todos los funcionarios del municipio de Santiago, dictamen contra la clínica Sierra Bella. Se les cayó el negocio parece al Partido Comunista, al parecer que porque lo acusa de estafa, de estafa, no sé si la hace ella o lo hacen los famosos tasadores, voy a explicar por qué. Veamos, son los mismos tasadores que ella contrató, ella misma, la señora Hassler fue la que contrató los tasadores, entonces ¿cómo podemos entender que lo acuse de estafa? Pregunta, ella tiene contacto, hija empresario, el papá es amigo de Juan Sutil, así que tenía bastantes recomendaciones. son tres tasadores que se va a querellar con ellos por estafa, son los mismos tasadores que en el relato es absurdo y la justicia por la compra de Sierra Bella con los tres tasadores. La ex ex inmobiliaria, aquí hay un dato súper interesante, en tu curso estoy viendo el contrato, la ex inmobiliaria, declara que ella llevó a cabo el negocio, no fueron los tasadores, los tasadores le dijeron, señora mire, esto vale, esto, 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 los tres dijeron lo mismo y ella de cierta forma lleva toda la discusión en la mesa, incluso algunos concejales se opusieron, pero bueno, hay una de las cosas que, porque esta señora hay que tratarla con pinzas, delicado, porque a ella no le gusta maltratar a nadie, pero ella hace lo que quiere y maltrata a las personas que incluso hay una de los trabajadores de seguridad de la municipalidad estaban en huelga porque no la habían pagado. Pero bueno, hay otro dato que suena raro, incluso ella misma es la que coloca el precio de la clínica, no los tasadores, es ella. Como le dije, es hija de un empresario y amigo, el papá de ella, de Juan Sutil. Cosas que no calzan o no cuadran. Si yo contrato a tres tasadores y los tres tasadores, ahora yo lo estoy acusando de estafa. La pregunta, ¿quién estafa a quién? Incluso la inmobiliaria, hace un par de semanas atrás, decía directamente que ella firmó. Ella incluso no quería entregar un celular a la PDI, que la PDI le encontró. Entonces hay varios elementos que aquí ella está acusándose a sí misma. Incluso ella responde que ella misma citaba las reuniones. Ojo con esa información. Ella llevaba las negociaciones a cabo. Ella era la que preguntaba, decía, incluso colocándole el precio, discúlpenme. Y lo peor de todo, que ella hoy día acuse a los tasadores como que ellos fueran los responsables. Si al final ella misma colocó el precio, ella misma llevó las reuniones a cabo, ella misma hizo el negocio y además hay un contrato de precompra de la Sierra Bella. Según ellas no hay ningún tema pendiente, no hay ningún tema que la pueda obligar de cierta forma a pagar este concepto especialmente, por ejemplo, que tenga consecuencias económicas o que tenga a pagar la municipalidad. Pero eso no es así, porque el contrato que le está exigiendo la constructora es de cierta forma que se haga responsable del contrato que ella firmó. Aquí hay elementos que incluso por 26 millones de pesos hay una alcaldesa por allá arrancándose de la policía. Bueno, aquí podría pasar lo mismo. Esta señora, porque la estafa está hecha. ¿Por qué acusas tú a los estafadores si ella fue los que los contrató? Los tres estafadores le dieron el mismo precio. El problema es quién puso el precio? Ella. Y ahora hay toda una investigación respecto a eso. La gran mentira de la alcaldesa de Santiago, del Partido Comunista, porque desgraciadamente yo tengo una vecina que trabaja, le voy a poner un caso, por ejemplo, que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas. Ellos son de izquierda. Le voy a colocar un caso tácito. Sabe que llevan tres, porque su mamá está enferma, llevan tres personas, cuatro personas cuidándola y han durado menos de un mes. A una persona que se acercó a mí y son del BOR y protegen el comunismo, socialdemocrata, pero les gusta el capitalismo. Resulta que ellos, la izquierda predica de esta forma. Resulta que contrataron a una chica. ¿Sabe cuánto le pagaron? En una semana, aquí por atenderla y cuidarla, cinco mil pesos. Cinco mil pesos. Trajeron otra señora, porque la otra le dijo hasta el día de su mamá. Trajeron a otra persona. Esa persona le duró un mes. Supuestamente ni el sueldo mínimo le pagaron. Le pagaron 220 mil pesos. La tercera le ofrecieron 20 mil pesos diario, pero tenía que estar de las ocho de la mañana hasta las once de la noche. Le dijo que no. Y ahora hay una cuarta. Espera cuánto le va a durar. Y ellos son de izquierda. Todos de izquierda. Son los que protegen a Boris. Son los que están de acuerdo de cierta forma con las políticas. Y teniendo en cuenta esta situación de izquierda, desgraciadamente la izquierda es así, es aprovechada. Y cuando ven la posibilidad de robar, lo van a hacer. Alguien, bueno, me van a decir que los ricos también lo hacen. Sí, también lo hacen. El problema es que el rico, nosotros sabemos que si roba, el tipo va a robar para ser más rico. El problema es la prédica. Es el acto en sí mismo. Ellos cuestionan todo lo que es el capitalismo. Ellos cuestionan todo. Nosotros vamos a cambiar las normas, vamos a cambiar las reglas. Vamos a ser mejores. Vamos a trabajar para el pueblo. Esa famosa voz del pueblo. Pero resulta que el pueblo soy yo y nadie más. ¿Ustedes creen, amigos míos, que a esta señora le interesa de cierta forma el pueblo o la ciudad de Santiago? Le pregunto más. El presidente de Chile basó su prédica o su discurso para salir presidente. Él salió gracias al tema del estallido social destruyendo Chile. El presidente de Chile salió como presidente. Es que se realista en eso. Él conformó un sueño basado en un concepto de una reforma tributaria, cosa que hoy día no se ha llevado a cabo. ¿Por qué dicen que se va a recolectar más dinero y que va a favorecer a los más sencillos, a los más humildes? ¿Sabe qué significa la reforma tributaria? ¿Sabe las ciertas modificaciones que tiene que afecta y sigue afectando a la clase media? Hoy día es re fácil decir hagamos esto y nos basamos en el concepto de una reforma tributaria. Pero en la práctica lo que le interesa a Boric hoy día incluso es que dejar la firma de la nueva constitución. A él no le interesa ni la reforma tributaria. Se demoró casi un año en plantearla. No le interesa lo que viene. Por lo tanto, a él lo único que le interesa es que a él la historia como el presidente que firmó una nueva constitución. Incluso se mandó una ley respecto a este mismo tema para que no se vuelvan a hacer nuevamente elecciones para hacer una nueva constitución. Porque aquí tiene dos opciones. Se rechaza, se queda la que ellos llaman la actual constitución que sería la de Pinochet, que a la izquierda no le gusta. Y si se aprueba sería republicana, que tampoco le gusta. Así que bien capaz que se hagan con otra tortita bajo el hombro.